Vamos a hablar de los estrenos, atención porque hoy es un gran día para ver el universo de Ennio Morricone que está la de Giuseppe Tornatore ha llegado, hay estrenos internacionales pero compartimos con ustedes este destacado para tres películas argentinas que se suman en este día jueves, por supuesto está Argentina 1985 claro, está ahí, lo ven el flyer, ¿por qué? porque hay que ir a verla todo el tiempo esta llega esta semana con un gran aplauso por los lugares que se presentó por cada uno de los festivales es El Desarmadero, una historia que nos presenta a Luciano Cáceres como protagonista con Eduardo Pinto en la dirección y lo que le ocurre a un hombre que encuentra en un desarmadero de autos algunas historias vinculadas a meterse en el mundo de los muertos salido en un psiquiátrico, él intenta recomponer su vida y como ha dicho Luciano en algunas entrevistas es sobre los excluidos, sobre andar un poco muerto por la vida también y tratando de lograr la inclusión existir, me voy con esta película con Vanessa González en el protagónico para una historia que Gabriel Grieco tomó de su propia vida, de su padre, que era un médico muy importante pero que en toda esa bibliografía tenía la biblioteca llena de libros de medicina pero un montón de libros de cuestiones sobrenaturales, de ovnis, de apariciones extrañas en lugares desdoblados existir, esa es la película que tenemos para ver quienes gustan de los ovnis y la fantasía y esto es algo incorrecto con Eleonora Wexler, César Bordón la historia de la cineasta, documentalista, militante, feminista Susana Nieri basada en un caso de abuso real de un juez importante en Mar del Plata esto que salió a la luz en el marco de un encuentro de mujeres y que ahora se revalida también en este fin de semana que es el otro encuentro de mujeres tan importante algo incorrecto con la feria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!